Botón de nácar, hueso de melocotón, cojín de plumas, chubasquero con capucha, gamba pelada, sol paraguas, gol balcón, continente, portaminas, todo al siete, tendón, abanico, clementina, ramillete, rincón. Te mereces un piropo, pero no cualquier piropo, tiene que ser ingenioso, tiene que ser novedoso. Y he inventado un listado alternativo de adjetivos nuevos para no llamarte corazón, agua caliente, mueblecito de cartón, ferretería, primer baño del verano, transiberiano, mapa, ciclo de neón, transición de rojo a verde de semáforo, canción. Te mereces un piropo, lotería, sancho, con línea de bajo, jabón. Te mereces un piropo, tiene que ser ingenioso, divertido y animoso, tiene que ser novedoso y no el típico piropo. Para no llamarte cielo, tengo eufemismos nuevos, de los desarrollo a continuación. Pelo de gato, lencería, pan, crisol, embarcadero, cubre, cama de algodón, azul celeste, tilde, luz, repetición, campanario sumergido en el lago, limón. Te mereces un piropo, te mereces un piropo, pero no cualquier piropo. Te mereces un piropo, pero no cualquier piropo.